Hola viejo, ¿cómo andas viejo, eh? ¿Podemos charlar? Tengo novia. Eso es lo que pasa cuando tienes novia. ¡Guau! Así que estamos siguiendo un nuevo video. Cualquier cosa dije... ¡Mai! Bueno, pero... Ahora estoy un poquito cansado, entonces no voy a hacer la presentación. Voy a decirlo así nueva. Hola chicos y chicas, estamos aquí en... GRANY CHAPTER TWO O GRANY CAPÍTULO 2 CHAPTER TWO Bueno, eh... Como ven... Es un... Es el juego que íbamos a seguir jugando. Pero en CAPÍTULO 2. Y bueno, ya que este es el EPISODIO 2... ¿Por qué no...? Puede ser el EPISODIO 2 también el juego. Porque... Lo probé solo un ratito para ver cómo es. Y bueno, no es como pensé que iba a ser. Pensé que iba a ser en la casa de GRAN y así nomás, pero... Parece que estamos en otra casa y estamos con un viejo también. So what the fuck... There you know. Oh my god. Y ahí despertamos. Alta cinemática. Ajá, ¿dónde estoy? Ajá. Creo que me violaron porque me da el culo. Ok, estamos acá. Eh... Como siempre nos podemos agachar en la cosa. Bueno. Lo único que sé es que estamos acá. Después no he hecho nada. Solo que he abierto esta puerta... Y... O esta, no. No me acuerdo cuál. Y listo. Pero después no vi nada. A ver, ¿qué hay acá? Hay algo acá. A ver. ¿Esto qué carajo es? A ver, si lo tiro, viene el viejo. A la mierda. Corre, 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 corre. ¿Quién el viejo? ¿Quién el viejo? ¿Quién el viejo? ¿Quién el viejo? Ay no, es Granny. Es Granny, es Granny, es Granny, es Granny. No. Ya me vio. 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 No, 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 no. ¡Hija! Eh... Acá. Dale, 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 dale. No, 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 no. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Ah, a vivir. Acá puedo hacer mi cocina. Acá puedo hacer mi pieza. Y atrás mío puedo... Puedo... Poner el baño. Acá me quedo vivir. Bueno chicos, por lo que me di cuenta, esta vieja no vino nunca. A ver. A la mierda me voy. Ese vieja no me vio. Está más ciego que el ciego de los ángeles de... De... Que esta electricidad... A la mier... No. Listo, la cae. Este es un armario, ¿no? Dale, 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 dale. Ay, no, que odio este juego. ¡Que no! ¡Ay! Codio, es que me pongo nervioso y traeso... El puntito para cerrar la puerta... Imposible, imposible. Me pongo nervioso y... Se me hace difícil cerrar la puerta... Cuanto antes. A la mierda. Estoy más cojo. Que me cogieron. A ver. Hay una escalera acá. Hola. Hola. Hola... La vieja. Ah, tío, me voy. Me voy de casa, madre, me voy... Ya sé que no te gusta esta idea... Pero yo me quiero ir. Por cierto, ¿Dónde está la puerta para ir? No, 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 no. Hola. Bueno chicos, estoy más rojo que nada No sé, no sé cómo es que Entré de vuelta a la casa Escucho Ah, mirá la que hizo la... Ah, espera, espera, no, esto es lo que tenía yo Tal vez si lo arrojo Aquí Y yo me voy por aquí Abrete, abrete, abrete Ay, no, me troqué, Dios, no, 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 no Armario, armario, armario Esto no es un... No, 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 no No, 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 aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no, viejo de la bolsa, no me vengas acá No me vengas acá, por favor Por favor, viejo de la bolsa, por favor Por favor, estoy llorando A ver, me va a decir Creo que... Esto creo que cierra ahí Ok Tal vez tengo que matarlos Ok, ¿cómo hago? Ay, mierda ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Cómo hago, mierda? A ver Tal vez si me vengo acá Y después cuando vengan Yo me vengo para acá Rápido Tal vez se entran, no sé Por un tipo de bug de bot Entonces, rápidamente Y sin nerviosismo Tal vez lo mate Me van a matar, me van a matar Creo que están haciendo cosas cochinas Porque escucho un doc Y esos gemidos, eh Están haciendo cosas cochinas Y está acá Carajo Ya, ruido 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 Y servido ¡Déjenme coger, por favor! Vengan acá Que lo mato ¡Uy, termas! A ver si vengo acá ¿Y tú? Alcaltarilla ¡Y un bote! ¿Qué te voy a poder hacer? ¿Qué? No sé qué carajo No puedo ir para allá ¡Ah, que sí no puedo! ¡Vamos, vamos! ¡Chica! ¡Wua! Hola Les tengo una pregunta Para todo lo que jugaron Granny Y lo ganaron ¿Qué carajo era eso? ¡Chicos y chicas! Este juego es imposible Tres, esta es mi última Mi último día, creo Creo que esta es mi última No, no, no lo pude ver Tuve que hacer un corte Eh, bueno Ir para allá No es efectivo Ok Para arriba tampoco Pero veo que no hay ¿Qué carajo? No, 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 no El viejo de las bolsas Me van a matar Me van a matar No, 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 no No, 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 no No me detengo No me detengo No, no, no Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra ¡Huevón! Termina la transmisión. Ahora mántelo. Ahora mismo. Sale demasiado. ¿Qué? ¿What the...? ¡No! ¡No sean putos! ¡Esto me mató antes! ¡No sean putos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No tengo otra cosa para hacer! ¡No! ¡Hola viejo! ¿Cómo andas viejo? ¿Podemos charlar? Tengo novia. Eso es lo que pasa cuando tienes novia.